Si te traigas un buen globo de helio puedes hacer unas tomas guapas para el vídeo Y si te traigas un buen globo de helio, y si te traigas un buen globo de helio Y si te traigas un buen globo de helio Y si te traigas un buen globo de helio Y si te traigas un buen globo de helio Y si te traigas un buen globo de helio Y si te traigas un buen globo de helio Y si te traigas un buen globo de helio Y si te traigas un buen globo de helio Tu traigas un buen globo de helio Y si te traigas un buen globo de helio Y si te traigas un buen roc